En algunos comentarios alguna gente sugiere que yo hago vídeos para ganar dinero con las visitas Y yo me pregunto si alguno de vosotros ve publicidad en mis vídeos Tanto aquí al empezar el vídeo como por aquí alrededor del vídeo Publicidad que no tiene nada que ver con el vídeo Y si no la veis es porque yo me he encargado de ir a la casillita que Facebook, Youtube había puesto por defecto Permito publicidad en mis vídeos y la he quitado Y no he aceptado las propuestas de monetización de Youtube Porque precisamente no os quiero joder la visualización de mis vídeos Y si me fuera a hacer millonario, fuera a sacar mucha pasta O fuera a depender mi economía de lo que me fuera a pagar Youtube Pues bueno, pues igual os diría, lo siento pero os jodéis Pero como tampoco es el caso, pues no os voy a estar fastidiando las visualizaciones Por sacarme 10 euros al mes o no sé cuánto me sacaría Pero no lo suficiente como para fastidiaros de semejante manera Por otra parte, yo he empezado a subir vídeos hace 12 años Aunque ya llevaba haciéndolos bastante antes de saber que existía Youtube Y antes en Youtube no existía eso de la monetización Es algo relativamente reciente Y evidentemente yo no subía vídeos para ganar ningún tipo de pasta En este canal tienes 900 y pico vídeos que puedes ver Que muchos tienen hasta 12 años de antigüedad Y en ninguno de ellos saco pasta Por ninguno de ellos saco pasta en Andrés Solo TV tengo otros 500 y pico vídeos Por los cuales tampoco saco nada de pasta Y si hago estos vídeos es porque me gusta expresarme Soy una persona expresiva y entonces pues hago vídeos Pues enredacto artículos que tengo en mi blog Pues hago fotos y las cuelgo en Flickr Pues hago música y la cuelgo en Soundcloud Y a veces por aquí también Y estoy en Facebook y escribo posts y escribo comentarios Pues eso, tengo la manía de expresarme Pero no lo hago ni para ti, ni por dinero Ni para conseguir atención, ni fama, ni hostias Que a mí se me resbala Es que soy una persona que necesita expresarse Me encuentro mejor si me expreso Y respecto a los comentarios pesaditos De que tienes la cama sin hacer Tienes eso por el suelo Estás desordenado, estás loco Estás loco, mira, mira, estás Eres desordenado, estás loca Y mira, mira, mira Te estás quedando calvo Te estás quedando calvo Pues sí, me estoy quedando calvo Algo que seguramente os ocurrirá A muchos de los que decís eso Y si queréis un canal sobre decoración Sobre cómo ordenar tu casa Sobre peluquería O moda O cosas así Pues este no es el canal que deberías estar viendo ¿No? ¡Gracias!